¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Teladictos. Atentos a la cura del burla, a Terelu Campos y a Maitreza Campos. Ahora que Terelu empieza una nueva etapa en televisión española con Masterchef, una etapa que se prevé de éxito, y ahora que Maitreza Campos vive tranquila después de un periodo bastante álgido de su vida, con todos los ridículos que ha hecho televisivos y personales, pues Telecinco hace una maniobra que no es muy coherente. Para empezar, Carmen Borrego va a ser la nueva colaboradora de Sálvame, hay que recordar que Terelu dejó el programa por su hermana, por cómo menospreciaban a su hermana, y ahora Carmen Borrego vuelve a Sálvame, yo eso no lo entiendo esa jugada la verdad, y luego por otro lado pone a Bigota Roset como concursante de la Casa de los Secretos, un señor que hay que recordar que hizo la vida imposible meterse a Campos, y que bueno, meterse a Campos es verdad que su vida en sí misma, en los últimos años está siendo muy ridícula y no tiene por qué ser culpa de su expareja, parte de lo que pasaba era también por ella, pero volver otra vez a poner a Bigota en escena es una sucia jugada, ¿no? Así que Terelu, por ejemplo, que está viendo que ella está trabajando por honestidad y por hacer las cosas bien, cómo Mediaset se ríe de ella, y cómo se venga incluso de que haya fichado por otra cadena, a mi parecer, ¿eh? Es lo que veo yo, y yo no entiendo mucho la jugada, pero Carmen Borrego González no va a hacer más que hundir más el formato, y Bigota Roset en la Casa de los Secretos, sinceramente, es un aburrimiento por completo. ¿Vosotros qué pensáis de esta sucia maniobra? Comentad, opinad, dadle a aquel vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao chao. ¡Gracias!